y no más te seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura de tarot como herramienta así pero el tarot como herramienta para tu auto de autoconocimiento y va a ser autodesconocimiento ser divino estamos estamos recién despertadas son es muy tempranito no les voy a decir la hora porque se van a asustar y van a decir pero macarena está loca me está recontra loca si este un poco un poco me gusta mucho madrugar soy soy tengo energías diurnas no nocturnas sino hay gente que tiene mucha energía proactiva en la noche pues yo soy lo opuesto yo tengo que dormir en la noche temprano como las gallinas y en la mañana despierto muy temprano y soy muy activa muy bien seres divinos vamos a empezar una lectura de tarot como les venía diciendo y me fui por las ramas para variar para los nuevos bienvenidos al canal es un canal bastante atípico no se asusten de él en su oportunidad sí porque aquí hay una medio un presente sí y con mucha experiencia con mucha experiencia con el mundo espiritual bueno me voy a dejar de dar propaganda porque ya me cansé con eso ser divino así que va campana tú que eres nuevo agradece por lo bueno y también por lo no tan bueno porque a pesar de que a veces nos rompe el corazón las traiciones los engaños y todas esas cuestiones siempre trae algo positivo que nos tiene que enseñar por ejemplo en mi caso aprender un ser un poco menos ingenuo así de pensar que el mundo es bueno todas las personas son buenas y todo eso yo tengo que aprender porque vivo como en una burbuja como en una cuestión de que la humanidad no podría hacer daño y no es así entonces tengo que aprender a cuidarme más en ese aspecto entonces cada cuestión que nos sucede en la vida nos trae una enseñanza es importante asumirla porque si no después vuelve a repetirse en mi caso se ha repetido unas cuantas veces en nuestros últimos años juntamente con el canal así que aprender va campana ser divino vamos a preguntar sobre tus vínculos tu ser romántico tus amores vamos a preguntar por tus amores ya sea familiares o romances 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 y va campana y y excelente tengo el oráculo aquí en la mesa de los mensajes del más allá probablemente si no da tiempo abrimos oráculos de mensajes del más allá para ustedes y energía para mí estar viviendo por favor la carta de virgo el ermitaño la soledad la búsqueda de la iluminación momentos en que estás potenciando tu ser divino como siempre te digo si tratando y buscando la manera de ponte de potenciar ese poder de ser muy hermoso que es en tu interior si me gusta la casa dieron vuelta varias cartas la voy a tomar solamente la de abajo que es la reina de espadas esta es la conciencia en este en este tarot la reina de espadas tiene que ver con con todo aquello que tiene que ver con lo ético lo moral lo es como que estás buscando tu propia conciencia expandir tu conciencia así expandir tu conciencia de que me encanta me encanta cuando las personas toman conciencia de sus propios de sus propias limitaciones y también de sus propios poderes si de sus propios poderes la reina de espadas es sumamente inteligente es de que vas por un camino un camino recto si un camino más correcto diría yo con él con el con el ermitaño y la reina espada y es como que la reina de espadas la reina espada tiene una gran capacidad de comunicación es muy ingeniosa muy inteligente y al mismo tiempo es muy tranquila a ver qué vas a tomar decisiones con esa energía ser divino presente para mí ser divino por favor el carro el darse cuenta el abrir los ojos el caminar hacia un lugar nuevo el tomar conciencia el carro en el 8 senes casi que diría el avance si es el avance la conquista aquí tú vas a conquistar algo quiero saber qué es yo después con el tarot voy a investigar posible futuro para yo no voy a guardar porque necesito que salte posible futuro para mí ser divino por favor luego de esa conquista viajando viajando el 9 de espadas una más por favor clarifican 9 espadas y la gran transformación bueno me salieron tres cartas que la voy a tomar unidas el 9 de oro y la reina de oro guau ser divino esto es una combinación de locura habla de un gran poder de una gran riqueza de conquistar todo aquellos que es fruto de tu esfuerzo y la gran transformación esto llega después de esta inteligencia esta toma de conciencia de esta conquista de lo que tú quieres conquistar cada uno de nosotros quiere conquistar algo tú vas a conquistar algo para algunos es simplemente entender las cosas y por lo que vengo viendo entender situaciones de qué de que te estuvieron como te voy a decir en las montañas y la pena habla de dificultades si tú estás como entendiendo por qué te repite patrones porque como como sanar el árbol genealógico y si no lo estás haciendo busca porque el árbol genealógico que nosotros repetimos patrones de nuestros ancestros y lo hacemos si o sucede o sucede en circunstancias que repetimos sin darnos cuenta es como que tú estás analizando y si es ese caso de patrones repetidos familiares y del árbol genealógico no se olviden jamás que el árbol genealógico se puede poder y también se puede sanar si tú estás en ese camino y te digo porque está porque me salta estas energías de transformación si es el lado económico estas dos cartas es de pura riqueza es la reina de oros y la 9 d de oros también ese es recuperar todo aquello que perdiste es encontrar la paz en tu propia sabiduría es encontrar la paz que no hay negocio para para eso sino no es negociable la paz que tú vas a encontrar a través de este camino y a través de este proceso que estás haciendo pero básicamente es un proceso muy interno si no es un proceso que tú estás expandiendo para lo exterior es muy hacia adentro si muy hacia adentro bien ser divino a mí me gusta me gusta porque esos procesos te van a llevar a casi que una persona totalmente distinta así completamente que ni siquiera te van a reconocer en ninguna parte vamos a ver ahora qué más quiere decirte el tarot vamos vamos a dejarlo libre si vamos a ver qué quiere decirte el tarot reina qué es esto reina de espada de nuevo pero qué pasa con la espada aquí reina de espada acá atrás hay unos tres colgados en tres personas colgadas y como que tú estás podando podando lo que ya no interesa aquí estable de poder los árboles ancestrales para muchos acá están podando árboles ancestrales el 9 de pentáculos el 9 de pentáculos es esta carta mira lo que es es podando para muchos ustedes quieren quieren una mejor vida financiera sí y para para tener una mejor vida en la energía del dinero a veces tenemos que poder nuestras creencias que nos enseñaron desde la ancestralidad sin querer no no es culpa de nadie simplemente son o eran otras épocas y la energía se transmitía como por ejemplo algo así que es muy 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 común tú tenés que ser fuerte tú tenés que ser trabajadora tú tenés que trabajar 20 horas al día para lograr tener tu casa eso es una creencia que se transmite de abuelos de bisabuelos abuelos padres hijos y nietos aquí es como que tú estás podando esas creencias porque la reina espada corta la reina espada corta con todo aquello que a ti no te sirve madre mía y el éxito te espera en el reconocimiento quiero que observes como llegas victoriosa como la gente te va a aplaudir y te va a reconocer sea lo que sea que tú estás queriendo conquistar eso se va a dar si se trata voy a preguntar si se trata de un vínculo romántico vínculo romántico háblame de un vínculo romántico esta parte del éxito y del y del y de la poda del árbol o de la inteligencia puede ser en lo económico y dale 10 de espadas en el romance esto yo pregunté en la romance en la parte del romance si tú no tienes pareja es igual usted aplica tú a tu realidad es un 10 de espadas y ves es una chica que está leyendo pero atrás le quedó atrás o en el pasado en el espejo la gran angustia la gran tristeza el gran el gran camino que hizo si es verdad tú estás haciendo un gran camino y el 10 de espadas termina es como el proceso final es como es como la frutilla de la torta si termina un proceso de dolores el 10 de espadas es terminación proceso de dolores vamos a ver que está la carta de los amantes bajo el mazo o sea más que claro no más que claro termina un proceso y el 7 de espadas madre mía termina un proceso de mentiras termina un proceso de auto boicotearte a ti mismo de falta de confianza en ti mismo el 7 espadas habla de mentiras te auto mientes o hay alguien que te ha mentido ser divino te ha mentido en el amor literalmente mentira en el amor tengo que leer así sin 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 ponerle palabras bonitas bien vamos a preguntar tengo que terminar de preguntar la pena la pena esta y la gran transformación porque esta gran transformación viene a largo plazo no es así tú es todavía estás pasando por obstáculos que vas a tener que solventar los y lo vas a hacer ya tiene chata clarito que lo vas a hacer pero no es a corto plazo si ser divino 3.009 espadas hay nueve de bastos no te vas a rendir jamás mira y cómo te enfrentas y peleas y levantas tu estandarte tu idea tu forma de pensar dos de espadas hay algo que tú dudas vas a dudar puede ser que dudes con dos personas o con dos caminos pero no te veo rendirte bajo ningún concepto ay qué lindo reina de copas mira qué bonito este mazo este tarot es como me encanta las sirenas yo amo las sirenas si te gusta temas espirituales hay un vídeo que yo hice cuando empecé el canal que cuento la espiritualidad o qué guías tengo que en qué entidades de luz tengo y les cuento que tengo una sirena yo nunca pensé en mi vida que las sirenas fueran reales así que imagínense la cantidad de cosas que nos dicen que son fantasía y que realmente existen trabajo con una sirena es hermosa es muy hermosa tiene un una vez desconfié te les voy a contar una vez desconfié digo no esto no es posible esto estoy inventando está dentro de mi cabeza y la sirena me dio una un latigazo de demostración como como diciendo si estoy acá si insisto y no es tu mente porque mi brazo empezó a hacer como una ola como una ola sí como una ola pero una ola como enojadita como una como una ola no no sencillita sino que empezó y yo no podía parar el brazo me llevó hasta el digamos el inicio del del de mi trabajo me llevó como 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 que me mostró que tenía que ser más humilde y más receptiva y no me paraba el brazo no me paraba y no me paraba y yo dije está 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 ya entendí ya entendí es todo mental ya entendí perdón por la desconfianza y hasta que yo no pedí disculpas mi brazo no paró parecía una bandera que se iba a romper el mil pedazos obviamente que no me duele nada quiero explicarles que no duele es algo hermoso es una energía que quisiera que todo el mundo lo pudiera experimentar porque te cambia completamente la vida así hablando entonces me fui por la rama les cuento una historia esto es lo que pasa en un canal tarot medio sí porque claro la médium tiene muchas historias para contar y como no me da tiempo los cuentan en los vídeos bueno volviendo a tu lectura acá la transformación se va a dar como te dije que no te vas a rendir si tú no tienes pareja acá llega una persona para romance o una persona que te va a aportar mucha ternura la reina de copas es dulce una persona sumergida en el agua de las emociones es una una sirena no tiene casi que mente sí sino que se ocupa de puro amor una sintonía perfecta con el universo sigue una sintonía casi que sincronizada con el universo si tú estás soltero soltera y estás en búsqueda de alguien o esperas que el universo te beneficie con un alma gemela o con un alma fin que no sea karmática por favor con un alma que te haga bonito el mundo y las ilusiones aquí está es esta reina de copas ahora voy a preguntar ser divino si tú ya tienes tu parejita clártica en la reina de copas si tú ya tienes tu persona especial 10 de pentáculo 10 de pentáculo pregunte si ese amor viene si viene para quedarse y el 10 de pentáculos es la familia si esta persona puede ser varias cosas puede ser que esta persona venga transformada que ya conozcas a esta persona y que sea la causante de ese día de espada y de esa pena y de todo esto que tenemos hablando antes pero como esta persona te va a ver muy cambiada o cambiado ser divino esta persona va a volver eso es una opción si eres soltero y no tienes ningún interés con nadie del pasado es una persona completamente nueva que te va te va a transformar tengo la carta de la muerte abajo que significa que va a haber un antes y un después en esta relación romántica 4 de copas mira qué hermoso las habitas y el 4 de copas habla el 4 copas habla de qué para muchos se salen del pasado si 6 de copa y 4 copa para muchos se salen del pasado alguien que conociste antes y quizá no se dio la relación porque no era el momento el 6 de copas siempre habla de o alguien que conociste en la infancia o alguien con quien ya tienes hijos en común si y el 4 de copas me dice que es una relación que viene plasmada de sentimientos de magia también qué bonito ser divino voy a preguntar qué actitud va a tomar esa reina de copas sí o que siente que siente la reina de copas por por mis adivinos que siente o que va a sentir porque mira el loco esta persona quiere siente que contigo puede recomenzar la vida loco es un recomenzar es comenzar la historia nuevamente si esta persona sabe o cree o siente que contigo puede darse ese lujo ray de ray de espadas y estamos todos con los espadas de carrera y de espada esta persona puede haber puede ser que se muestre muy distante y tú digas no más que esta persona no no se manifiesta así porque el ray de espadas en sentimientos es una persona bastante fría y que no demuestra o frío o fría así depende el género que tú estás buscando pero esta persona te ve a ti siente ganas de comenzar una historia nueva contigo o retomar una historia con ese nuevo camino del loco yo pregunté qué es lo que quiere esta persona quiere recomenzar quiere locuras contigo el loco es locura a mí me encanta el loco perdóneme vamos a ver qué es lo que vas a hacer tú sí qué es lo que va a ser mi ser divino con respecto a esta a este amor o a esta la rueda de la fortuna paje de copas y el ray de copas qué te puedo decir que ya no te dije todos son copas todos son sentimientos es un giro muy grande quiero que observes este tarot acá abajo está el infierno aquí estás tú dentro y encima está el cielo esto es metafórico si esto es metafórico y te explico por qué es que no hiciste un un cielo como tal y tampoco hiciste un infierno como tal lo que hiciste en la conciencia en tu propia conciencia que tienes o una vida en paz o una vida que es un infierno no necesitas desencarnar o morir para vivir eso lo vives ahora si esa es tu cuestión te explico eso porque salió en el tarot no tiene nada que ver con tu lectura simplemente que salió en la ilustración y yo te explico para ti tiene que ver con un cambio de sentimientos o también tiene que ver con ves cómo está presentada esta persona y esta persona está dando está ofreciendo tiene que ver con un cambio de de sentimientos tuyos o de ganas de disfrutar de un gran amor o de un de una situación romántica así porque las copas no me hablan otra cosa que romance si me dice no maca no quiero saber de romances no me interesa quiero saber de la economía bueno tenemos el 10 de espada acá el 10 de espectáculos y si tú estás preguntando por economía tiene una gran un gran cambio económico con la rueda de la fortuna pero de cualquier manera es con algo del pasado puede ser un negocio del pasado un trabajo del pasado que es como que se retoma es como que se reactiva así o un sueño del pasado sí o algo que tú tienes postergado y que dices yo voy a ir por este lado porque es algo que todavía no lo cumpliste porque tienes pena abajo si es como que es un sueño sin cumplir si esa es tu pregunta ser divino ahí viene el cambio de la del destino si el destino ya lo tiene como planificado para ti y el loco también es un comienzo nuevo entonces depende de la pregunta que tú estés haciendo si vamos a hacer un una síntesis que hace tiempo que no la hago vamos a hacer una síntesis la síntesis para ti que si eres nuevo en el canal te cuento que canal de taró medio no taró medio no temporal son dos canales generalmente pasa que nunca va a pasar exactamente lo mismo de repente salimos hablando de un tema de repente salimos haciendo una síntesis que la síntesis es como puede ser puede tomar lo diferente manera depende la primera carta son tus mismas energías mezcladas que hasta que yo me sienta que tiene que parar son tus mismas energías mezcladas pero que te puede dar otra perspectiva de tus propias preguntas y porque el tarot te va a responder o el tarot te va a dar mensaje de lo que tú estás preguntando en sueños en cosas acá aquí va aquí va vamos a ver rey de copas nueve de oros y ocho de bueno es como que te está diciendo que llega la hora de que entiendas de que no tienes que vivir siempre peleando te con con las dificultades y sino que tienes que mirar las dificultades desde desde el aprendizaje de lo que estábamos hablando al principio porque el rey de copas es una energía que habla de de superar los obstáculos desde la aceptación sí porque las montañas son obstáculos si tú venías muy bien y te dice que si tienes obstáculos en el futuro son justamente para que tú aprendas esa gran lesión a nosotros no nos gusta pero lamentablemente estás aquí en una quiero que lo observe si estás aquí en una aquí este puntito negro eres tú o sea que hay muchas nubes las nubes habla de pensamientos negativos de momentos en en que uno tiene unas crisis existenciales tremendas y no sabe para qué lado salir reina de copas el loco y reina de espadas tú vas a salir de cualquier obstáculo porque tú eres inteligente si tienes tienes la inteligencia tienes la como te voy a explicar tienes la capacidad de comunicarte si es necesario y lo vas a hacer fácil que va a ser muy fácil no te pongas preocupado porque yo más que nunca quiero preocuparte con una lectura de tarot de tarot sería el colmo sería como ir totalmente en contra de lo que quiero hacer yo quiero motivarte a salir adelante la conquista guau la conquista juégate un número de juega compra en una lotería compra algo porque acá es la conquista de por destino de una gran fortuna si lo tengo que leer literal si conquistas el giro del destino un gran cargo un gran dinero una gran familia una prosperidad prosperidad tiene que ver con muchas cosas inclusive con la salud prosperidad sentirte en paz con la vida si la pena queda en el pasado cierras el vínculo se arrasa el proceso y comienzas a sacar de tu vida todo aquello que ya no te sirve empiezas a apodar a caber reina de oros y la carta a la transformación aquí también hay otro mensaje hay una persona joven que puede ser dos cosas que te vaya a ayudar con algo económico o que te pida un consejo si es una persona joven que viene hacia ti para hacer un cambio tú lo adaptas y lo adaptas a tu realidad el pasado el pasado te enseña a hacer te enseña y te muestra el camino el pasado te muestra el camino para que encuentres el éxito te lo voy a dejar ahí para que lo pienses el pasado te muestra el camino para llegar al éxito qué sucede entonces busca lo que hiciste equivocado en el pasado para que con el ermitaño encuentres el camino para llegar al éxito y si lo vas a hacer recontra sí porque estás muy motivado si vas a estar muy motivado vas a estar súper pero súper motivado ahora voy a buscar voy a buscar como les hablé déjenme por favor concentrarme un segundo mensaje del más allá para mis seres divinos por favor gracias este tema es mucho más delicado porque a veces simplemente saco las cartas y no hablo pero yo puedo hablar tantas horas con esto que no quiero apabullar los íceres divinos ese es el tema no quiero hacer los vídeos tan largo y termino haciendo largo me he convertido en uno de tus guías a ver clarifican esto por favor el mensaje del más allá para mí estar divinos estos mensajes son de personas que ya no están en la tierra ya trascendieron si sigo viniendo a darte un beso de buenas noches sí aquí hay alguien que quiere decirte que está muy al lado de al lado tuyo y si está al lado tuyo se adivina porque es un ser ya iluminado así que me deja muy feliz muy muy feliz que tengas un un ancestro no puede ser alguien que haya desencarnado muy recientemente pero que sea realmente un ser elevado si no no se puede ser guía el día tiene que pasar por otro proceso aunque ahora no lo entiendas todo tiene una razón bien voy a buscar un consejo de ya voy a hablar sobre esto si simplemente voy a pedir como son cuadradas estos simplemente la voy a abrir y lo voy a retirar porque me la puedo hacer que acá todo es posible y salto salta bajada una más bien no sabía que podría saltar esto cuadrado se me vino nos vamos a divertir con esto ahí salió a tres esto es maravilloso esto esto como son afirmaciones positivas fluyo con la vida estamos hablando de mensajes del más allá y te está diciendo que fluye con la vida todas mis relaciones están envueltas en un círculo de amor mira el corazón aquí es mira el corazón y te dice todas mis relaciones están envueltas en un círculo de amor que belleza es un ser muy iluminado y si te dice que fluye con la vida porque entendió todo estoy abierta y receptiva es usar extremadamente elevado que te está enviando un mensaje te está diciendo que te está guiando que está guiando está fluyendo con tu vida está disfrutando su existencia en espíritu y fluyendo con la vida correctamente este es usar muy elevados y para que para que diga esto es porque entendió lo que es la vida encarnada o la vida desencarnado porque hay hecho tengo un amigo que siempre me dice los los muertos no están muertos a veces los muertos están más vivos que nosotros se los dejo ahí y después te dice sigo viniendo a darte un beso de buenas noches porque todas mis relaciones están envuelta en un círculo de amor si o sea que esta persona te está diciendo que no te preocupes que te quedes tranquilo tranquila que cuando dice que te viene a dar un beso de buenas noches no significa literal que su espíritu viene a tu lado y te da el beso puede ser como no necesariamente es sencillamente es una energía una frecuencia cuando yo les enseño de que nosotros somos energía esta persona o este espíritu sencillamente en la noche tenían por ejemplo una costumbre y esta persona lo piensa ya como al momento que lo piensa en su mente ya a ti ya te está dando el beso así funciona el mundo espiritual así de rápido también puede darse el caso que tenga permiso porque tiene que hay jerarquía en el mundo espiritual si tiene que tener permiso para venir a darte un beso en espíritu ahora si te dice que es un guía tuyo es que sí es que está tiene todos los permisos aunque ahora no lo entiendas todo tiene una razón estoy abierta y receptiva yo no sé si esta esta cuestión es para es lo que te está diciendo creo en mí misma repito afirmaciones que reflejan lo que realmente me merezco por ahí es lo que estoy sintiendo es que es un consejo para ti que estés más abierta y más receptiva y que creas en ti misma y que es porque que cuando uno cree en sí mismo primeramente tiene que creer si tú no crees en ti mismo ser divino en los demás menos primero créetela te está diciendo eso que estés abierta que te creas y que hagas afirmaciones positivas de todo aquello que tú quieres tener en la vida está súper protegida súper cuidada tienes tus propios guías para las personas que ya están muy despiertas que trabajan con energías con espíritus elevados esa es la manifestación te dice que si tienes ok me dice que hay un mensaje más clarificame eso cuál es el mensaje 5 de espadas y 2 de bastos ves que es como una persona que se tiene que defender dice que no te preocupes no te preocupes que te va a defender este guía está levantado y te está observando si te está observando 2 de bastos habla de una persona que está cuidando otra cosa está con algo en la mano siempre tiene el mundo en la mano en 2 de bastos dice si si tú estás pasando por una dificultad un 5 de espada alguien que te acusa alguien que te humilla alguien que una circunstancia dolorosa de enfrentamiento con alguien que no te preocupes que está a tu lado completamente está a tu lado mágico eh mágico mágico muy bien ser divino espero que te haya servido la lectura te lo doy con todo el amor del mundo busca en la casillita de descripción si quieres hacer una lectura personal lo hace mi hija lo hace aquí en este escritorio en este no que este acá no lo toca nadie en el escritorio de al lado ya tiene su escritorio personal con su propia magia porque está ocupando ese lugar para mí porque lamentablemente no me da el tiempo para hacer lecturas personales así que ve con ella confiada también tienes un montón de datos ahí así que te lo dejo por favor déjame un comentario yo nunca les pido pero déjame un comentario aunque yo te lo soy sincera no puedo leerlos todos no me da pero necesito por el algoritmo de YouTube sí ahora sí namasté para ti no me da no me da